Gracias por continuar con nosotros en su programa Luces, Cámara y Sazón. Hoy me encuentro con Tania López, quien es nutricionista y nos acompaña siempre para darnos las mejores recomendaciones. ¿Cómo está el día de hoy, doctora? Bien, Sara, un placer acompañarlos nuevamente. Bueno, hoy vamos a platicar acerca de los beneficios de una dieta rica en pescado. Así es, y hoy que está preparando el chef, ¿verdad? Unos ricos filetes, una curuvina de pescado. Entonces vamos a estar hablando por qué debemos consumirla y lo importante que es, ¿verdad? Que muchas veces la omitimos de nuestra dieta, pero que realmente creo que aquí hemos aprendido que ni el acceso económico ni las porciones también hemos aprendido son, necesitan ser muy grandes para consumirla en nuestra dieta. Así es, doctora. Entonces platíquenos un poco de qué se trata. Bueno, hay que destacar que el pescado es uno de los alimentos más ricos, nutrientes, uno de los que contiene omega 3, omega 6, que son grasas insaturadas que el cuerpo necesita. Y muchas veces también estos componentes no los crea el cuerpo. Entonces hay que consumirlo a través de la dieta. Por eso es que se insiste tanto en que la población tiene que incorporar el pescado, en este caso algunos mariscos, a su dieta y siempre es importante, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no los produce y hay que ayudarle al cuerpo a que él los tenga y poder consumirlos. Entonces es importante que nosotros incorporemos en nuestra dieta más o menos de una a dos veces el consumo de pescado. Y en este caso quiero recalcar... Semanalmente, doctora. Y es importante recalcar que en este caso la curvina, que es lo que está preparando el chef el día de hoy, es uno de los cortes, ¿verdad? De pescado, uno de los tipos de pescado que tiene menor porcentaje de grasa. O sea, no supera un 2.5% de grasa en su porción. Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, si lo comparamos, por ejemplo, con camarones, que mencionábamos la otra vez, que son un poco altos en grasa, entonces esta es una opción súper saludable para aquellos que están tratando de no solamente mantener un peso, ¿verdad? Bajo, sino también para aquellas personas que tienen patologías como enfermedades cardiovasculares, o tienen hipertensión, o tienen diabetes y necesitan controlar el consumo de grasa, entonces es un corte o un tipo de pescado que perfectamente pueden consumir y los va a ayudar en su dieta. Ok, me parece excelente opción y sobre todo es importante el darnos cuenta de que dentro de nuestra dieta debe estar dos o tres veces por semana el pescado, ¿verdad? E irlo incorporando. Cuéntanos, doctora, acerca de los beneficios que posee el pescado. Mira, el pescado, como yo te decía, pues tiene las cadenas de grasa más largas, lo que significa que una grasa saludable al cuerpo. Este tipo de grasas, como el omega-3 que tiene el pescado, ayudan a disminuir el colesterol malo, que nosotros le llamamos, y también aumentan el colesterol bueno, que son los HDL y LDL. Y también ayudan a disminuir los niveles de hipertensión arterial en las personas y son también bajos o disminuyen el colesterol. ¿Qué significa esto? Que es un alimento perfecto, ideal en nuestra dieta, y además de eso los nutrientes que tiene. No solamente enfocarnos en el tipo de grasa, sino también en los vitaminas y minerales, como el hierro, el potasio, el fósforo que contienen. Y no solamente para nosotros los adultos, pero también para los niños. En el mental para los niños. Ellos, pues es fundamental que consuman estos tipos de vitaminas y minerales, y que los van a ayudar tanto a la formación de sus músculos, al crecimiento de sus huesos, también a todo ese sistema neural que ellos están desarrollando en la etapa infantil, es muy importante. ¿Y cómo se puede hacer, doctora, en el caso de que la persona sea intolerante al pescado o alérgica? ¿Cómo podría llenar ese vacío? Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Hay personas que obviamente tienen algún rechazo. Yo tengo una amiga que me dice que se les cierra la tráquea. Sí, es una reacción inmune del cuerpo, pero hay cualquier otro tipo de alimentos que pueden suplir. Es, por ejemplo, las personas que se hacen vegetarianas y no pueden consumir las carnes de origen animal, entonces perfectamente las pueden consumir a través de los alimentos vegetales, como los cereales, la combinación con las leguminosas. Además de eso, ¿verdad? De siempre supervisar cómo está nuestro nivel de vitaminas y minerales. Hay exámenes que se pueden hacer las personas para ver si no tenemos alguna deficiencia y si no es necesario suplementarlo. Así es. Y me encanta la manera que usted nos los explica claramente, o sea, cómo es el procedimiento de consumir el pescado, cómo lo podemos consumir y para qué tipo de persona. O sea, hay pescados, como dice usted, el camarón tiene un poco más de grasita, pescados más livianos como la curvina. Y de igual manera para ese tipo de personas que tal vez no pueden consumirlo, pero, como dice la doctora, investigando un poco, acercándose a conocer acerca de lo que ustedes tienen, se van a dar cuenta cómo está su nivel de vitaminas y así poder seguir una alimentación más balanceada. Gracias, doctora, por compartirnos toda esta información. ¿Y cómo la podemos contactar? ¿Y a qué números? Ya saben que estamos a la orden siempre, ¿verdad? A través de la Clínica de Nutrición de la UNAM Managua. Nos pueden escribir al correo que es clínicadenutricionpolisal.com y también están nuestros números de teléfono y perfectamente se pueden estar contactando con nosotros para servirles y atenderles. Gracias, doctora, por esta otra información acerca de lo que es el pescado y la nutrición en sí y por acompañarnos siempre cada jueves y cada martes y venirnos a dar cada una de ellas. Gracias. 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 Gracias.